Amigos de tuipismo.com, bienvenidos al programa de este domingo en el hipódromo La Rinconada. Aquí Juan Carlos Magallanes y el rookie Leopalma que vamos a estar llevándoles la mejor información. También las líneas de Luigi Marcano, Sergio Nóbrega que va a estar con nosotros hoy compartiendo nuevamente, dando su línea. Andrés Ibañez detrás de las cámaras, todos dirigidos por José Elías Ibañez, nuestro director a través de tuipismo.com. Una vez más, aquí pueden ver la veterinaria, al final, al fondo de las pantallas, el hospital veterinario, donde, bueno, le salvan la vida a muchos ejemplares y los mantienen sanos también en el hipódromo La Rinconada, una de las cosas más importantes que están aquí en las instalaciones del óvalo de coche. Bueno, vamos a comenzar entonces con los retirados que tenemos hasta los momentos, son pocos, son tres únicamente. En la primera del programa, el dos, heredera, no va a correr la tordilla de Gustavo Guevara. En la primera válida, Magallanes, hábrame ahí la primera válida para el número nueve, el caballo Granada, va a correr el pupilo de Mauricio Torreblanca. Y en la tercera válida, no va a correr el caballo Victro, el número cinco, son los retirados oficiales que tenemos hasta el momento de grabar nuestro programa tuipismo.com. Bueno, está activada toda la 8483, nuestra mensajería de texto, la palabra especial, nuestra recomendación de lujo. La semana pasada, la debutante Princes Valeria fue la especial del día domingo. También la palabra pulso, nuestro pulso de oro, lo que se refiere a cancha, lo que hemos visto en cancha, ahí escogimos nosotros nuestro pulso. Perdón, la palabra cierre para que se lleven todos los acumulados para la última del programa. Una gran efectividad tenemos en la última, le ponemos ahí el ojo clínico para la última carrera. La palabra marca de todas las competencias y la etiqueta béisbol, ya comenzó el béisbol venezolano. Bueno, se está poniendo caliente la pelota venezolana, así que envía la palabra béisbol para que te enteres de lo que nos gusta en el béisbol venezolano. Bueno, ya estamos prácticamente en la serie mundial de las grandes ligas. También puede entrarte nuestro favorito, nuestra selección en las grandes ligas. También la 50.06 de Luigi Marcano, activada en su totalidad, la etiqueta oro, la etiqueta más efectiva de Luigi Marcano y su mensajería de texto activada. También su línea 900, donde usted puede escuchar la explicación completa de lo que le gusta al efectivo del cronómetro Luigi Marcano. Vamos a comenzar entonces con las no válidas, dos carreras importantes, magallanes, parapotros dozañeros, el clásico KB Pro y el clásico Uniproca, machos y hembras dozañeros. Vamos a ver y a comentar estas cuatro competencias no válidas. Vamos a comenzar con la primera, donde no corre heredera. ¿Qué le gusta a usted en esta competencia? Gracias, Ruki. Bueno, sí, un saludo a toda esa gran afición que está acá en el programa líder en la web, como lo es Tupismo Digital. Sí, bueno, vamos con la primera competencia. Vamos con este regalo abierto de una vez. Está número ocho, la yegua Huasca, la pupila de Oscar González. Una yegua que entre semana la hemos visto espectacular. Una yegua que, como dice el rookie, esta yegua se conoce el tiro de memoria. Esta yegua ha ganado en cuatro oportunidades y las cuatro oportunidades la ha ganado en 1800 metros, sin contar la que ganó la dama del Caribe. Esta yegua también ganó en 1800 metros. Creo que fue en el hipódromo de Panamá, creo que fue en Panamá. La yegua Huasca, la número ocho. Una yegua que creo que va a aprovechar la pelea de la yegua Tormenta de Oro. La yegua Sinceta Di Mari. La conduce Misael Jaramillo. Esta yegua va a salir colocadita. Y Huasca en los metros finales. ¿Cómo anda en la cancha de la rinconada? Como lo observamos el día miércoles y jueves. Para mí esta yegua la va a arrollar en los metros finales. Y va a ganar esta primera competencia, la número uno, la yegua Huasca. ¿Qué le gusta a usted, Ruki? Sí, una carrera donde Huasca luce bajada de agrupación. Sin embargo, la yegua Tormenta de Oro. Una yegua que reaparece. Yegua siempre peligrosa. Que siempre está ahí en la pelea. Yegua que va a tratar de ganarles de tiro a tiro. Esta yegua es fuerte rival en la punta. Y una que nos estuvieron comentando, pues, tanto su entrenador como su traqueador. La número uno, Sidel del Mercado. Esta yegua la tiene en altísimo concepto. La pupila de el tío Gómez con Sammy Camacho Jr. Una carrera difícil. También corre la trezañera Robertina. Pero bueno, sin duda alguna que Huasca y Tormenta de Oro. La escena en esta primera carrera en 1800 metros, como lo dice Magallanes. Esto es importante. Esta yegua Huasca ha ganado cuatro carreras aquí en La Rinconada. Las cuatro las ha ganado en 1800 metros. Y en el confraternial, en la Dama, el Caribe. Creo que fue en Puerto Rico que ganó esta yegua Huasca. La yegua ganó también en 1800 metros. Así que ahí tienen esa información que es muy importante, ya que la estadística no falla, Magallanes. Vamos a la segunda carrera, que es el Clásico Uniproca, en distancia de 1200 metros. Para las potras dozañeras, que van a participar seis yeguas dozañeras. Vamos a ver qué le gusta y los mejores trabajos de esta carrera con Juan Carlos Magallanes. Bueno, en esta segunda competencia, Clásico Uniproca. Esta carrera es, bueno, sumamente pareja. La número cuatro la llevo en Sonjin. Esta yegua estrena una gríngola. Esta yegua va a correr por primera vez con el implemento gríngola. Le ha caído de maravilla este implemento. La yegua lo ha hecho muy bien. Ya tiene aproximadamente tres semanas esta yegua con el implemento gríngola. Y la yegua tuvo un trabajo espectacular el día sábado 61.4. Esta yegua en Sonjin. La yegua Norapalas, una yegua que la tienen en alto concepto en la Cuárez Carlos Alberto Arteaga. Le gusta para ganar a su yoki Betancur. La yegua rosa vermella, la número tres. Es otra yegua que, bueno, viene de tirarse un carrerón con un tropiezo también. A los que les gusta ver videos, esta yegua tuvo un tropiezo donde ganó la yegua Norapalas en el Clásico Lanzarina. Reina Serena, otra yegua que también anda espectacular. Está talladita esta yegua cuando debutó. Estaba un poquito pesada. Bueno, la veo bastante complicada esta competencia. Estas cuatro potras deberían estar decidiendo. No me, de verdad no me voy por ninguna. Pero me decidiré en el Pado. Aquellas personas que les gustan jugar directo desde el Pado pueden comunicarse por el 0426-607-0661. Que directo desde el Hipóromo a la Ringonada, acá desde el Pado. La competencia Clásico Uniproca. ¿Qué te gusta en la tercera, Ruki? Sí, lo que comenta Magallanes es verdad. Estas yeguas han evolucionado después de su debut. Tanto la yegua Anson Jim, que va a su tercera presentación. Ella impresionó en su debut corriendo en atropellada, con muchos tropiezos. En su segunda carrera, quizás la mala partida, el mal... ...tropiezos, pero los que ven video, vean esta yegua después de la raya. Bueno, las pasó como aposte. Esta yegua ahora con el implemento Gríngola. Su jinete José Martín Toro le aconsejó al entrenador Abraham Campos ponerle la Gríngola. Porque la yegua venía agarrando terronazos y venía negada en toda la carrera. Esta yegua, sin duda alguna, que va a ser la fuerte rival. Otra que ha mejorado y que le hemos visto mucho, mucho mejor, es la yegua Reina Serena. La Reina Serena, la número 5, la hija de Taconeo. Espectacular, la vi el miércoles, Maga. Cuando estábamos haciendo las tomas de esta yegua, bueno, un galopar impresionante. La conducida por el campeón Emisal Jaramillo. Nora Palas, otra yegua que, bueno, ya demostró el pedigrí que tiene, que la respalda. La hija de Bilox y Pala. Y Rosa Vermella, que su entrenador Rubén Lanz nos pelaba los ojos el día miércoles. Luego del ajuste nos decía, ¿vieron esta yegua? Bueno, esta yegua la van a ver correr ahora en este Clásico Uniproc. Así que, bueno, cargarita difícil, como dice Magallanes, nos decidimos ahí en el pado, a la hora de la carrera, en el lugar de los acontecimientos, por el carrera-carrera de la 8483. O nuestra línea 900 también podemos darla, escuchar el comentario ahí a última hora, 20 minutos antes de cada partida. Al igual que Luigi Marcano, con la 50-06, estaremos llevándoles esa información veraz de última hora. Tercera carrera, Magallanes. En la tercera competencia, pueden abrir su gaceta en esta carrera, la llego número 5, la llego a Waterwell. Aquellas personas que les gusta sellar su pool de 4, ya que aquí dice, pool de 4 garantizado inicial, 250 mil bolívares. Coloquen esta número 5, la llego a Waterwell, una yegua que tiene un gran pedigrí. Waterpoint, la llego a Rodileidy, esta llego a la conduce Quintero, el jinete que ganó el domingo con el caballo Grand Claimers, Robert Quintero. Ojo, con esta llego a la hora de sellar su pool de 4, no vayan a dejar esta llego por fuera en ningún concepto. La número 5, Waterwell, en esta tercera competencia. La tercera, Ruki, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que Sensei, que viene de ganar y la distanciaron. Esta llego a Sensei, fue impresionante su victoria. Para mí es la base de la jugada, la pupila de Nelson Enrique. Si parte con ella, no es carrera. Y bueno, la mencionada por Magallanes, esta llego a Waterwell, que aparentemente lo que hemos visto en cancha, Maga, es que le encontró la vuelta a su entrenador Alexis Delgado. Y la llego a mejorar un mundo, la conduce Robert Quintero. Cuidado con esta llego a gusto, espectacular, sí señores. Una carrera difícil, no es fácil esta competencia. Agreguen una más, como dice Magallanes, para que no se caiga en el pool de 4, la número 1. La llego a Reina Valesca, la hija de Cheirón, por la Face, nieta de White Face, un pedir extraordinario. Esta llego a Reina Valesca, que reaparece luego de unos 4 meses sin correr, pero la hemos visto muy bien a la pupila de Pisani, que podría estar sorprendiendo en esta tercera del programa. Vamos al clásico KB Pro, cuarta carrera, Caminante Negro, Speaker, el caballo Sir Blanquez. Otro caballo que se habla muchísimo es este tordillo oscuro, Emir Gabriel, el hijo de Santón, que lo hemos visto espectacular. El caballo Avero Velo, el pupilo de Abraham Campos. Carrera súper difícil, señores, y súper Andrés. ¿Cómo ve esta competencia, señor Maga? Bueno, en esta cuarta competencia, clásico KB Pro, los potrillos de dos años de acá, del Hipódromo La Rinconada. Este, ya han debutado varios potros, muchos potros por debutar. Cuarta competencia, primera mano, este número 6 es Kipper, un ejemplar que anda muy bien en la cancha de La Rinconada, anda espectacular. Vamos a buscar un buen dividendo en el pool de cuatro, este número 1, Alvero Bello. Este ejemplar el día sábado, como pocos ejemplares. Desde que yo he estado acá tomando tiempo en el Hipódromo La Rinconada, este caballo me dejó de verdad bastante impactado. Este caballo le cronometramos 62, pero sumamente contenido este ejemplar. Creo que es uno de los mejores potrillos que tiene Abraham Campos en su caballeriza. Y bueno, en el pool de cuatro vamos a buscar buen dividendo. El 6, el 1 y jueguen a caminante negro el número 2. Quinta competencia, Ruki. Bueno, esta carrera donde Magallanes les aconsejó jugar tres. Bueno, los que tengan la oportunidad de ver el video de este caballo, Alvero Bello, es impresionante. Este caballo quedó prácticamente como a 20 cuerpos en la partida. Y venía como una centella en esta carrera donde los parciales fueron bastante fuertes. Donde ganó caminante negro, ahí debutó por cierto Anser Afin, que fue operado. Le sacaron un testículo a Anser Afin. Debemos verlo ya en carreras públicas dentro de unos 20 días. Bueno, este caballo es piker, la verdad es que es kipper, perdón. Es un caballo que también demostró mucha clase y mantiene gran condición el pupilo de Germán Rojas. Y bueno, de los debutantes que he visto extraordinario en cancha es el hijo de Santón, Emir Gabriel. El pupilo de Humberto Corrella, de nuestro amigo Ángel, del grupo Anca. En distancia de 1.200 metros, este potrillo podría hacer un buen lance. Este caballo vuela en la pista, señor, el hijo de la avispa. Lo están esperando desde hace tiempo. Bueno, Caminante Negro ya debutó. Y como le decía, Alvero Velo, el caballo que también ha volado en cancha, ya mencionado por nuestro amigo Juan Carlos Mayenet. Otra carrera que estaremos decidiéndonos en el pado, porque son competencias bastante difíciles. Estos potros van en asento, se van superando en cada carrera. Y por supuesto que nosotros ahí en el pado vamos a estar pendientes de la condición físico-atlética para recomendarles a ustedes en el carrera-carrera de la 8483 del Ruki Leopalma. También de la 5006. La suscripción de Magallanes. La información de última hora. Vamos a entonces un corte comercial. Un corte de tuipismo.com. Y ya venimos con el 5 y 6 de este domingo en La Rinconada.